Música Buenas tardes compas, soy el arquitecto Cristian Vázquez del estudio Bado Arquitectura y Diseño Estamos aquí en nuestra segunda semana en nuestro proyecto la remodelación de la panadería San Pedro Ya detrás de mi se ven un poco avanzados los trabajos, ya se colocaron los paneles Ya se realizaron todas las demoliciones de lo que corresponde a los aplanados existentes y a los pisos Vamos a cambiar el piso, vamos a colocar una nueva fachaleta en este frontón que tenemos aquí detrás de mi Se está realizando ahorita el aplanado rústico ya para después colocar la fachaleta Ya colocamos por ahí los paneles, se le colocó también una mezcla de mortero a los paneles ya para realizar el aplanado Acompáñanos, vamos a realizar esta supervisión Bien, después de haber realizado todas las demoliciones aquí en este proyecto Se procedió a realizar este pretil que tenemos en la parte alta, aquí se ve los bloques viejos y los bloques nuevos que corresponden al pretil En esta parte alta le subimos un metro, un metro de altura pues para hacer el frontón más llamativo Vamos a tener un letrero aquí a la mitad de lo que es este segmento del frontón Tenemos este muro, este muro que le colocamos panel W para hacer un relieve más sobresaliente hacia la parte frontal de la fachada Lo vamos a pintar de negro, el logotipo va a ir en la parte alta, el logotipo de la panadería Vamos a enmarcar bien todo este elemento, vamos a perfilarlo bien de sus laterales Vamos a colocar una luminaria indirecta para lo que es el letrero, la ventanita se va a alinear bien Se le van a colocar sus mochetitas bien perfiladitas Aquí de este lado ya se está colocando lo que es un aplanado rústico para posteriormente proceder a pegar la fachaleta En un principio la idea principal pues era pegar la fachaleta en el block Así como quedó después del retiro del aplanado Sin embargo bueno, como que quedó muy cacarizo aquí esta parte Lo que vamos a hacer pues es agregar un aplanado También para dejar bien plomeadito toda esta parte de lo que es los muros Vamos a tener una pequeña ceja, un pequeño escalón Que hace sobre esta parte, ahí se ve arriba Este plomo pues lo vamos a tomar hasta acá abajo Vamos a retirar estos medidores de energía eléctrica De hecho los cables ya nada más los tenemos provisionalmente aquí Bajan al medidor, vamos a colocar la mufa de este lado La base del poste de la toma de corriente Para que no nos afecte la fachada Ahorita lo que está haciendo el maestro aquí en esta parte Me voy a subir Está realizando este aplanado rústico En toda esta parte, si ustedes se dan cuenta lleva como un centímetro, uno y medio, ¿no maestro? Sí, como uno Un centímetro más o menos de espesor Pues para que todo quede bien plomeadito hacia la parte baja Y ya posteriormente aquí encima ir colocando la fachaleta, ¿verdad? Bien, lo que está realizando ahorita, bueno, son estas guías Que, bueno, los maestros llaman maestras, ¿no? Maestras, estos nos sirven como nivel ahora sí, como referencia Pues para que todo quede bien plomeadito en un solo nivel de manera vertical Son las guías que nos sirven, pues ya para irle dando todo el aplanado que se requiere con la regla Es un aplanado con una mezcla de mortero, arena y un poco de cemento Bien Si ustedes se dan cuenta, pues toma como referencia estos reventones que tenemos aquí En este aplanado Allá tiene el reventón amarrado sobre un clavo que tiene la separación del centímetro Pues para irle dando Ese es el nivel que necesitamos Muy bien Vamos avanzando con esta obra Por ahí a ver si podemos colocar el render El render de esta obra para que ustedes visualicen Cómo va a quedar Todas estas cancelerías las vamos a pintar de color negro Ya al final que esté realizado toda la obra de acabados Toda la obra blanca Aquí tenemos la fachaleta que le vamos a colocar Es una fachaleta tipo vintage Con una apariencia vieja Con esta patina que bueno Aparenta la vejez del ladrillo Es una fachaleta cerámica Por ahí tenemos también ya el pegamento Es una pasta crest Bueno, así se llama la marca Es muy recomendable porque es un adhesivo muy potente Para colocar material cerámico Tanto en muro como en piso Tenemos también ya el piso Es este piso color Color gris Tiene estos motivos geométricos Se va a ver muy bien Vamos a hacer una combinación de colores grises Blancos y negros Algunos muros aquí al interior van a ir de gris Este muro principal de negro Vamos a tener aquí una celosía Una celosía de madera Todo esto, el cielo El cielo raso lo vamos a colocar con un falso plafón de tabla roca Y de aquí vamos a colgar una luminaria Una lámpara de madera Con luces LED que van a iluminar Lo que es el estante principal de la panadería Retiramos todas estas láminas Para que nos permitiera colocar lo que es el pretil El pretil nuevo Posteriormente las vamos a volver a colocar Y vamos a realizar una colocación de un canal Para recoger el agua pluvial La vamos a bajar Vamos a perforar el muro Y va a caer hacia la calle Una bajada de agua pluvial acá Otra bajada de agua pluvial de aquel lado La semana pasada también Uno de nuestros ayudantes Realizó este corte Para encontrar aquí En este corte La toma del drenaje municipal Este es un registro que tenemos oculto Sobre el piso Que bueno, ya se conecta a ese otro Y ahí pasa el drenaje Vamos a colocar un bañito Un sanitario de este lado Es para colocar el tubo de 4 pulgadas Para la toma de la boca Del excusado Un lavabo Se van a recoger las aguas Negras y grises Y se van a dirigir Hacia el drenaje municipal Todos estos detalles Estos apagadores Estos contactos Los vamos a reubicar De manera estratégica En aquellos muros En estos Aquí vamos a tener una barrita De atención Donde va a haber una mesita Y a lo mejor Se pueden comer un pancito Con una lechita No sé Es un concepto De una cafetería Y una panadería A la vez Es un área muy pequeña Sin embargo Pues va a quedar bien distribuido Todo Todo esto En un principio Estas cortinas Las íbamos a cambiar Junto con esta cancelería Sin embargo Para ahorrar un poco De dinero Lo único que vamos a hacer Pues es pintarlas de negro Un negro mate Para combinar con el muro De la fachada Y va a quedar muy bien Para Para este Hacer juego El piso se retiró Vean Vamos a colocar Una puerta de madera Aquí Vamos a taparle Este hueco Vamos a quitar Esta cortina Todo va a quedar Muy bien ordenadito Los muros de panel Para el baño Otros muros Aquí de Perdón De tabla roca No de panel Otro muro aquí Aquí va a ir Un refrigerador Y pues bien Vamos a retirar También este Este switch Vamos a colocar Un centro de carga Porque también Hace falta No tiene Vamos a rediseñar La instalación eléctrica Vamos a retirar Todos estos cables Que le dan Mal aspecto Aquí al local Los vamos a colocar Con tubo conduit Que queden ocultos Sobre Sobre el plafón De tabla roca Bien Aquí en esta parte Lo que les comentaba Del panel El día de ayer Se le Se le realizó Un zarpeo De De una mezcla De mortero Cemento Ya Ya quedó Muy bien Muy duro Este es un Este es una parte Para que Posteriormente Ya realicemos El plomeado Con Con las maestras Como lo tenemos Allá Para que vaya Bien aplanadito Bien perfiladito Bien a plomo Y bueno Vean ustedes El relieve Que hace Que sobresalga Del Muro principal Mide Nueve centímetros El panel Va a estar Nueve centímetros Sobresaliendo Sobre el plano Principal Lo vamos a pintar De negro Para que combine Con Con nuestra Fachaleta Tipo vintage Color negro Las cortinas Un negro Mate Ya les comentaba Falta todavía Colocar Esta mezcla De mortero Arena Cemento En la parte Superior Esto se hace En primera instancia Ya posteriormente Se hace El aplanado Final Vamos a colocar Un aplanado Un poco Rústico Un repellado Bien Posteriormente También Que tal Posteriormente También Vamos a realizar Ya el El marco De lo que va a ser El anuncio De la panadería También pintado De negro Le vamos a dar Un Le vamos a hacer Un marco Con panel W Pensábamos hacerlo De concreto Pero estamos Ideando De la mano Con los maestros Pues que se es Más factible Con el panel Porque tiene Menos peso Únicamente Vamos a ir Anclando La forma Del marco Y después Se va a repellar Con Con mortero Arena Cemento Bien Pero si ustedes Notan Pues ya Ya se va Viendo El El perfilado De lo que es La fachada Por ahí Si ustedes Ven el primer Video Pues todo Está muy Desordenado Una cortina Muy Ya muy Muy deteriorada De colores Aquí Un color verde Muy llamativo Sin embargo Bueno Se veía Bastante feo Tenemos Aquí una Teníamos Una antena De De televisión Del servicio De televisión Aquí Unas cámaras De aquel lado La mufa Del servicio De la luz De este lado Entonces Lo que pretendemos Es hacer una fachada Totalmente limpia Le vamos a colocar Por ahí Unas Unos parasoles Aquí En esta parte Como la cortina Que existía Sin embargo Los vamos a Forjar bien De acero Con un Con un perfil Cuadrado De acero Se van a mandar A forrar A forrar Y ya Eso nos va A proteger De la incidencia Del sol Por las mañanas Que pega Bastante duro En esta parte Bien Vamos a colocar Un escalón En esta parte También Para acceder A lo que es El interior De la De la panadería Bien Ahí Al principio Del video Les vamos a Colocar Los renders Del diseño De esta De esta panadería En estos laterales Como bueno Nos impide El vecino Estar aplanando O haciendo Trabajos más Que requieran Más atención En esta parte Únicamente Lo vamos a pintar Igual Igual de color Negro Pues para Combinar Con Con este Relieve Que tenemos Del panel W Bien 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 El panel W Miren Si ustedes Se dan cuenta También Valdría la pena Mencionarlo Se colocó Con unas Grapas De alambrón Si Aquí se puede Ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estas Grapas Lo que hicimos Pues fue Colocarlas A A Cuarenta y cinco Grados De lo que es El muro Y pues Eso permite Un agarre Es doble Doble Perforación Con el gancho Y si ustedes Se dan cuenta Pues ya Ya quedó Totalmente Firme Aparte La malla Que tiene El panel Pues Permite una Adherencia Una sujeción Al mismo Panel Si Se hace Muy Muy duro Como si fuera Un muro Realmente De De algún De alguna Piedra De algún De algún Block O un ladrillo Obviamente Todavía hay que Perfilar Aquí Estas Esta Ventanita Si Todo esto Le vamos a Colocar Unas Reglitas Aquí Para ir Aplanando Aquí Y que Quede Bien Perfilado Todo lo Que es El marco De la Ventana La vamos A pintar También De negro Para que Quede Perfecto Bien Listo Estamos En la Segunda Semana Compas Si te Gusta El Video Suscríbete Estamos Llegando Al Umbral De los Cinco Mil Suscriptores Queremos Seguir Creciendo Ayúdanos A A Seguir Compartiendo Estos Procedimientos De Construcción Procedimientos De De Diseño Saludos Soy el Arquitecto Cristian